Primer día de escuela, sí Primer día de escuela, ya Llevo mi mochila, sí Llevo mi lápiz, sí Llevo mis zapatos, sí Es hora de las clases comenzar Primer día de escuela, sí Primer día de escuela, ya Llevo mi lonchera, sí Llevo mis juguetes, sí Llevo mi gran sonrisa, sí Es hora de las clases comenzar Primer día de escuela, sí Primer día de escuela, ya Hice amigos, sí Yo los saludé, sí Jugué también, sí Es hora de las clases comenzar Primer día de escuela, sí Primer día de escuela, ya Es hora de las clases comenzar Sí, es hora de las clases comenzar Música Música ¡Gracias!